Bueno, vienen más niños que vienen de la escuela a recibir los guayos. Guayos por un sueño, con esta fuerza, fuerza Nils. Van llegando más niños de esta escuela a recibir los guayitos. Hoy es martes 13 de agosto 24 y ya llegan más niños a recibir los guayos en este ejercicio que hacen los ciclistas. ¿Quién le escoge a Donovan? ¿Quién es aquí? ¿Dona? Donovan. Donovan, Donovan. ¿Tiene un nombre? Sí, Guayona, lo tenga para acá. Donovan, ¿qué tiene Donovan? Donovan, Juan. Es lo que le quiera decir. ¿Destápelos, desápelos, minoas? ¿Destápelos? ¿Cómo es el nombre? ¡Mirame! ¡Venga, Gabriel! ¡Gabriel! ¿Quién era, Gabriel? ¡Ay, Dios! ¿Quién le contaba la actitud? ¡Mirame, Alejandro! ¡Mirame, Alejandro! ¡Mirame, Alejandro! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Milan Alejandro! ¿Quién es? Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Usted lo tiene?